Porque tratándose de tecnología y después de lo que pasó con el ARSAT-1, que ya está en órbita, es un momento muy oportuno para hacer este tipo de reuniones y para seguir insistiendo en el tema de la tecnología inclusiva. Tenemos tres oradores, es una reunión tan disciplinaria, porque Horacio González es sociólogo, pero si uno lo tuviera que describir tendría que usar muchas más disciplinas, porque la sociología le queda un poquito. Después está Diego Hurtado, que es de la Universidad de Luzán, profesor, es director de AMPRSIC, bueno, lo voy a decir, la Agencia Nacional de Promoción Santísima y Tecnológica, y además es director de la actividad de una historia nuclear. Eduardo Gorkin, que es profesor de la UBA, miembro de Carta Abierta, y es el alma de nuestra Comisión de Desarrollo de López. Entonces ahora comenzamos con Diego Hurtado. Vente, queridos. Bueno, buenas noches. Únidamente empiezo agradeciendo la invitación, la verdad que es un honor poder hablar, en la presentación del documento de la Comisión, ¿no es? De Ciencia y Tecnología, de Carta Abierta. Bueno, empiezo brevísimo tomando el ejemplo del ARSAT solo por la vigencia y la actualidad, pero el mismo, podríamos tomar muchos otros ejemplos. No sé si muchos, pero sí unos cuantos, ¿no? El ARSAT no es un logro tecnológico, obviamente, digo, me parece que no hace falta argumentarlo, sí me interesa decir dos palabras de por qué es un logro político y de por qué es un logro económico. Es un logro político, a mi juicio, importante, y esto es lo que marca una bisaga de estos tiempos, y lo que estamos viviendo, es un logro en términos de políticas públicas, porque lo que muestra el ARSAT 1, en principio, son capacidades de planificación, de organización, de articulación público-privada, de negociación, de intereses, de orientación de la inversión pública. Una decisión que se toma en el 2004-2005, se concreta ocho años más tarde, tal cual como sea. Esto empieza a revertir un sentido de la política, en donde se decía una cosa y se hacía otra. Bueno, hoy esto, nos estamos volviendo a acostumbrar que en política se pueden cumplir con las metas, y sobre todo con metas complejas, porque decir en el año 2006 que íbamos a poner en órbita nuestros propios satélites geoestacionarios, era un tema que de hecho, en los medios y en el propio Congreso del sector de la oposición, les resultaba inmerosímil. Y es un logro económico en la medida en que el plan espacial, por ejemplo, para tomar este caso, el plan espacial, en conexión o en articulación con el plan o con la política nacional de telecomunicaciones, empiezan a mostrarse como una, llamándolo así en términos metafóricos, una locomotora de la economía. En algún sentido, se podría decir que esto mismo, de forma interconectada, está ocurriendo en otros sectores, como hidrocarburos, como producción pública de medicamentos, como el sector nuclear, aeronáutica, transporte ferroviario y energías renovables. Es cierto que con distintos grados de eficacia, y acá estaría el debate, la discusión, hoy ferrocarriles no es lo mismo que el sector nuclear. Si uno mira tierra de fuego o automotriz, sabemos que ahí tenemos serios problemas, que tenemos que ver cómo corregir. Sin embargo, un poco la estrategia, por eso decía, con distintos grados de eficacia, en algunos casos con notorias dificultades, que debemos poder diagnosticar y superar. Pero básicamente lo que tienen en común todos estos, yo los llamaría como núcleos de desarrollo, es que empiezan a transformarse en algo así como una estructura del Estado, en términos de estrategia, que tienen claramente una estructura sabateana. Es decir, sabateana en el sentido de que lo que está claro acá es que estamos jugando con triángulos, estamos tratando de formar triángulos sectoriales en las cuales el Estado lidera, pero digo, si pensáramos en términos de triángulo de Sábato, ¿qué está pasando con nosotros los vértices? Acá me parece que se juega todo el debate. Es decir, el rol del Estado está claro, el documento de carta abierta termina, dándole un lugar central, la última frase del documento se dedica a recordarnos el rol central y estratégico del Estado. Pero quiero detenerme brevísimamente respecto de qué está pasando con la ciencia hasta acá. Digo, quiero como dividir la charla rápidamente en dos partes, y una hasta hoy, lo que se llama en el documento la primera etapa del proyecto nacional, y pasar a pensar una segunda etapa. Está interesante esto, pensar primera etapa, ver logros, ver balances, y empezar a pensar en lo que se viene, pensando en el 2015, como un segundo momento que nos va a ayudar a repensar, a corregir, a reorientar, y hacer como la gran síntesis de aprendizaje para empezar ya un segundo momento donde se supone que ya los logros tienen que ser más robustos, ¿no? Así como que tuvimos este tiempo de, entre comillas, generación de las condiciones de posibilidad. Digo, si uno piensa del sector científico, uno puede pensar que lo que están logrando estos núcleos articuladores, estos núcleos de desarrollo que mencionaba recién, o que listaba un poco apurado, es que están ayudando a orientar algunas porciones del complejo de ciencia y tecnología desde una concepción históricamente desconectada de la realidad socioeconómica hacia una mirada comprometida políticamente, éticamente, si se quiere, en términos de valores, con un proyecto de país. Esto me parece que es clave, digo, cuando uno revisa 50 años de historia de la ciencia en Argentina, uno ve muy buena ciencia, pero ciencia desconectada de la realidad socioeconómica. Lo que está ayudando hoy esta estrategia del Estado de generar núcleo de desarrollo es justamente orientando las capacidades científicas hacia un proyecto políticamente comprometido. Como ejemplo, querría mencionar, yo qué sé, Bariloche es un caso, ¿no? Bariloche podríamos empezar a soñar finalmente con un pequeño, digo pequeño pensando en la escala del país, un pequeño Silicon Valley, un Silicon Valley a la dimensión de la Argentina. Proyecto que ya vienen soñando en Bariloche desde hace mucho tiempo, pero que uno tiene el núcleo duro de INVAP, Centro Atómico Bariloche, un INTA, regional INTA, Bariloche, pero cuando uno ve a lo largo de las décadas, ve crecer un sector empresarial que va a ser barrido por la crisis del 89, vuelta a crecer un núcleo de empresas alrededor de INVAP, del Centro Atómico Bariloche, que va a volver a barrer la crisis del 2001, y finalmente, digo, hoy podríamos empezar a imaginar que vuelve por tercera vez, y ya de manera definitiva, a crecer un sector empresarial alrededor de estos núcleos. En principio, con un componente muy fuerte del tema nuclear, un componente muy fuerte del componente espacial, radares, es lo que ya conocemos. Ahora, además de Bariloche, uno podría ver lo que está pasando alrededor de la Universidad Nacional de San Martín, lo que está pasando en el eje Universidad de Quilmes, Jauresche, La Plata, Conitec, se podría pensar, recién hablábamos con Eduardo, sobre lo impresionante del polo o del parque científico-tecnológico en el litoral, en la Universidad de Córdoba, lo mismo, en la Universidad de Córdoba, sobre todo, pensar en el laboratorio de moderivado, un poco el mascarón de proa de lo que podríamos llamar una política de producción pública de medicamentos. Esto es lo que está produciendo estas iniciativas del Estado. Por ahora, de manera semiconectada o semidesconectada, pero esto es lo que podríamos decir como balance que está ocurriendo en términos de geografía. Sin embargo, habría que evaluar, para no ser tontamente optimistas, y acá ser en esto muy rigurosos, evaluar qué porcentaje de las capacidades de ciencia y tecnología a nivel nacional hoy trabajan en una agenda de interés para las políticas públicas. Esto hay que evaluarlo. Yo no me animo a dar, sino que si veo, o si se pueden observar todavía sectores importantes del campo universitario, que a mi juicio, todavía no logran entender el proceso que está ocurriendo en la Universidad de Córdoba. Respecto de las empresas, el otro vértice del triángulo sabatiano, digo, la integración de empresas nacionales, supone un proceso de transformación de la cultura empresarial. Yo en esto voy a ser breve, porque justamente se están produciendo cosas muy interesantes a nivel de biografía, quiero decir, una conducta histórica, que supone una actitud predatoria respecto del Estado, atraso técnico, baja incorporación de tecnología a los procesos de producción. Esto es lo que es histórico y es lo que empezamos a ver como lentamente se va transformando, por lo menos en algunos sectores. Digo, recomiendo los dos libros de Aldo Ferrer, uno que reeditó gente de Quilmes, Fernando Peirano y Porta, me parece que son los dos editores, y después el libro que editó el propio Ferrer, que se llama El empresario argentino, el domingo salió en calle una nota excelente de Gallero, Joey Weiner, que justamente hablan de esto, de cómo caracterizar un perfil empresarial, digo, obviamente hay que sectorizar, la geografía o la fisionomía del sector empresarial es compleja, pero uno puede caracterizar o entender hábitos o conductas históricas, y hoy claramente estamos viendo cómo esto se transforma. El último punto que me gustaría señalar, que es así, balance rápido, tiene que ver con una lenta, trabajosa, difícil, ardua, peleada, transformación de marcos jurídicos y regulatorios. Aquellos que empezaron a ser construidos desde la última dictadura y que fueron concebidos para desmontar el Estado y para transformar nuestro país en un espacio de extracción de riqueza, para decirlo de manera rápida y un poco esquemática. Entonces uno puede pensar en la ley de medios, la ley de medios no está desconectada, obviamente de todo lo que ocurre en el campo de la ciencia y la tecnología, como el gran ejemplo de cómo empezar a destrasnacionalizar nuestra economía a partir de la modificación de marcos regulatorios, la ley de hidrocarburos, hoy en discusión, en debate, la ley de producción pública de medicamentos, tenemos que empezar a pensar qué hacemos con todo el marco regulatorio minero, qué vamos a hacer con la ley de inversiones extranjeras heredada, qué podemos hacer, obviamente tenemos que salirnos del CIADI, no es fácil salirse del CIADI, pero es un poco, de nuevo, cuando uno analiza el marco jurídico regulatorio, lo que vemos es un proceso de transformación que hoy está en plena, yo digo, está en el medio del río. Queda mucho por hacer y sin embargo se hizo mucho. Bueno, digo, acá estamos un poco parados hoy, estos tres puntos, comunidad científica, sector empresarial, marcos jurídicos y regulatorios, digo, estos tres puntos, están operando en una economía que mantiene un altísimo grado, todavía hoy, de transnacionalización, que supone o que sigue estando modulada por el ciclo que impone la restricción externa, no logramos escapar a este ciclo de stop and go que venimos padeciendo desde la década de los 40, sí estamos demostrando que a pesar de enfrentar la restricción externa, estamos aprendiendo a enfrentar la restricción externa sin resignar los principios de inclusión, redistribución y equidad. Y eso me parece que es el gran cambio que muestra esta última década. Digo, este es un balance, o este sería un balance, como se dan cuenta, fotográfico, efímero, de lo que podríamos llamar la primera etapa del proyecto nacional. Me estoy basando un poco en el documento, ¿no? Estoy tratando de argumentar alrededor de lo que me despertó la lectura del documento. Metodología, fui leyendo el documento y anotando todo lo que se me iba ocurriendo o surgiendo, a partir del documento y después trate de sistematizarlo medianamente. Digo, bueno, este sería, digo, el balance de la primera etapa del proyecto nacional, sin embargo, a mi juicio, el mayor logro es un intangible. Y es un intangible que si bien es inmaterial y abstracto, podría decirse que sin embargo es objetivo y que produce efectos materiales cruciales y que tiene que ver con procesos vigentes hoy de organización, articulación, coordinación, fortalecimiento de redes políticas institucionales que hacen posible sostener procesos de aprendizaje, de acumulación, de know-how, de conocimiento tácito. Creo que lo más importante que pasó en estos años tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras capacidades de articulación y organización, con el Estado liderando, pero no sólo como único actor del Estado. Y digo, estas capacidades que en conjunto representan una variable robusta, que tal vez la única variable medible robusta que significa procesos de acumulación de riqueza social, para ponerlo en términos. El documento de carta abierta se propone justamente pensar la segunda etapa del proyecto nacional, lo pongo entre comillas porque esta es la expresión que utiliza el documento, que a mí me parece afortunada, me parece que podríamos asimilar o tomar, a partir de categorías, se propone analizar esta segunda parte del proyecto nacional, lo que viene a futuro a partir de la categoría balsasquiana, de estilo tecnológico y estilo de producción, yo diría que esta primera etapa todavía nos queda un año, no hay que darla por cerrada, queda mucho, es decir, falta un año para las elecciones y hay que seguir trabajando en esto que estamos llamando primera etapa, pero está bien que empecemos a pensar en la segunda, digo, todavía nos queda un año, significa la construcción de... Yo lo sintetizaría si lo que hicimos hasta acá en 10 años, y creo que esto no sólo no es poco, es lo más importante, y es hasta yo diría la parte o el segmento épico de esta historia, que fue, no quiere decir que no quede épica hacia adelante, la necesitamos, pero me parece que vamos a recordar estos 10 años como un momento maravilloso en este sentido, fue construir las condiciones de posibilidad para comenzar a construir un modelo de desarrollo. Está claro que hoy no tenemos un modelo de desarrollo, pero esto no quiere decir que no se haya hecho nada en estos 10 años, al contrario, se hizo muchísimo, y esto me parece que nos deja en un umbral en el cual ahora sí no podemos escaparle más a esta cuestión, y es empezar a definir un proceso de un modelo o proyecto de desarrollo, si la palabra modelo suele un poquito larga. Entonces digo, ¿cómo pensar los próximos 10 años? Yo diría que el documento hace hincapié en el estado empresario, habla de metodologías sin, por ejemplo, lo tomo, son las frases que a mí me gustaron y que las quiero retomar, habla de metodologías impositivas que penalicen a las industrias que no nacionalicen cadenas de valor, esto es interesante porque parece claro que hay que continuar empoderando al estado en sus capacidades técnicas, burocráticas, políticas, como vehículo de, y no le escapemos al término, disciplinamiento empresarial. Hoy probablemente no podamos disciplinar a un techín, pero en algún momento vamos a necesitar hacerlo. Hay que jugar el juego con techín, necesitamos empresas, digo techín porque probablemente sea uno de los íconos, podríamos hablar de Arco, podríamos hablar de otras muchas grandes empresas, de capitales concentrados en la Argentina, hay que empezar a pensar en un estado con capacidad de negociación, pero también disciplinaria, por lo menos la experiencia de otros países, nos permite o nos obliga a pensar en esos términos. Cito un libro que se titula, no está traducido al español, pero se llama Malos Samaritanos, que es de un autor de un economista coreano, Chan, exactamente, escribió otro clásico, que es Pateando la escalera, Kicking Away the Ladder, está traducido, el Pateando la escalera está traducido, no sé si el... No, ahí es buena noticia. Ah, mira que digo, bueno, buena noticia. Dice este hombre, saqué dos o tres frases, hablando de Corea, y no estoy, obviamente no estoy poniendo de ejemplo Corea, porque cuando lees esta frase van a ver que probablemente no sea un ejemplo, pero dice, las violaciones a los controles de las divisas podían ser, hablando de la década de los 80, 70 y 80, las violaciones a los controles de las divisas podían ser castigadas con la pena de muerte. Dice, cito, era una obligación patriótica denunciar a cualquiera que fuera visto fumando cigarrillos extranjeros. Hablábamos de nuestros operarios como soldados de la industria, peleando la guerra de las exportaciones en nuestras fábricas. Suenan familiares los problemas, ¿no? Que se citan, esto de cuidar las divisas, exportar. No estoy poniendo como ejemplo Corea, ¿sí? Quede claro, simplemente cito un caso exitoso, que todos los que nos interesa el tema estudiamos o nos dedicamos a trabajar en algún momento. Digo, pensando en estos próximos 10 años, en la segunda etapa, hay que consolidar los procesos, decía, de orientación y también disciplinamiento del sector científico-tecnológico. Como científicos y tecnólogos somos libres, digo, hablo, me incluyo, pero hablo en una primera persona del plural genérica, ¿no? Como científicos o tecnólogos somos libres de investigar lo que se nos dé la gana, pero el Estado tiene la obligación de financiar lo que el país necesita. Con lo cual, acá me parece que todavía hay claroscuros dentro de lo que podríamos llamar el complejo de ciencia y tecnología, que igual que criticamos, digo, o que analizamos las debilidades del sector empresarial, creo que tenemos que empezar a dejar de pensar que la ciencia es buena a priori. Ya descubrimos que la ciencia no es buena a priori, la ciencia es buena cuando se orienta a un proyecto de país, puede no ser buena cuando se dedica a otras cosas. Probablemente falte una voz política de la comunidad científica. ¿Qué órganos representan hoy a la comunidad científica? ¿Qué piensan los científicos y tecnólogos hoy de lo que está ocurriendo en la Argentina en términos de voz política o voz institucional? Esto está faltando. Creo que ahí hay una obligación de la comunidad científica de pensar a pensarse como sujeto político, de sentirse interpelado por este proyecto de país y empezar a tener una voz relevante para el momento en que empecemos a formular una política de ciencia y tecnología de escala nacional. No se puede seguir respondiendo a intereses de grupos por su capacidad de lobby. Hoy es algo así, a mi juicio, probablemente me equivoque, que es lo que enfrenta hoy el Ministerio de Ciencia. Tiene enfrente un monstruo de cien cabezas, grupos de científicos que hacen reclamos, que piden, que se alinean o no se alinean, pero no hay ordenamiento político. Y esto tiene que ver con, de nuevo, hay un artículo muy bueno de Daniel Vez, que obviamente lo que dice Daniel Vez, es decir, esto yo lo estoy un poco tomando de estas ideas, Daniel Vez dice, esto claramente no es un pecado original de los científicos argentinos, es decir, los científicos argentinos fueron en algún sentido modulados por una historia, y fueron preparados para la supervivencia. Entonces, bueno, ya está, ¿no? Ya pasó el plazo, ya tenemos 30 años de democracia, es momento de mostrar que nuestra comunidad científica está madura políticamente para hacer una voz relevante. Se deben también orientar las ciencias sociales, un sumo clave para el mejoramiento de las políticas públicas, ¿no? Pienso en las ciencias sociales y me vienen muchas cosas. Lo primero que me viene a la cabeza es que no están las ciencias sociales en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. No es un olvido, porque están implícitamente, cada núcleo socioproductivo estratégico incluye claramente lineamientos u obligaciones o deberes que debiera jugar la ciencias sociales, pero sería bueno empezar a explicitar el rol de las ciencias sociales, entre otras cuestiones, yo diría también a planificar la ciencia social. Así como pensamos en definir áreas de vacancia y líneas estratégicas en ciencias y tecnologías duras, habría que empezar a definir líneas estratégicas en ciencias sociales. Lo último que quiero comentar respecto así de este diagnóstico rápido, me quiero referir a la comunicación pública de la ciencia, que no es un hecho o no es un componente ornamental o una variable menor, hay que promover vocaciones, pero también hay que debatir sobre minería, glifosato, fracking, sobre el costo ambiental del desarrollo, sobre de manera seria, ¿no? Es decir, de manera profunda, hay que acostumbrarse a debatir, hay que acostumbrarse a que haya ganadores y perdedores, pero sobre todo a poner estos temas sobre la mesa, hay que discutir sobre movimientos sociales de resistencia a las tecnologías y queremos construir ciencia y tecnología en una sociedad democrática. Digo, si improvisamos, el capitalismo nos da una solución por default que es cinismo y ocultamiento, así se construyeron los grandes proyectos científicos y tecnológicos de los países avanzados. Digo, cinismo y ocultamiento, concentración de la riqueza en pocas manos y socialización del riesgo, que si no está regulado termina enfocándose sobre los sectores más vulnerables. Esto es, por default, digo, esto se supone, o esto se opondría, ¿no? En 180 grados, yo diría, al proyecto de país que estamos buscando, que estamos intentando construir, con lo cual necesitamos vehículos de comunicación pública de ciencia y tecnología que acompañen el proyecto de desarrollo. Yo creo que, por ejemplo, Tecnópolis es un hecho muy positivo que habría que poder reproducir. Tenemos ahí latente algunos canales de televisión, digo, latente porque probablemente no están logrando la magnitud. Tenemos una Agencia Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia creada por el Ministerio de Ciencia, es decir, las semillas están puestas, ¿no? Digo, ahora, bien, de nuevo, a partir de este esbozo parece surgir que lo más importante, a mi juicio, una lectura, una interpretación posible para la segunda parte del proyecto nacional es empezar a generar procesos sistémicos, empezar a ganar capacidades de coordinación, de gestión tecnológica, consolidar circuitos y flujos de información, de movilidad de los recursos. Yo pienso en la imagen de un corazón que fibrila, en algún momento, hace poquito, me lucé con un amigo que trabaja en un físico, que hace modelos para la Fundación Favaloro, y me tiró una imagen que no sé por qué me despertó, un par de metáforas, que dice un corazón que fibrila y un corazón que late gastan la misma energía. Esto es interesante, porque con un corazón que fibrila, uno se muere, y con el corazón que late, uno puede seguir viviendo. Y yo diría que la ciencia argentina, durante 50 años, por lo menos del 55 en adelante, fue un corazón que fibrila. Y lo que estamos intentando, desde hace por lo menos 10 años, es transformar al complejo de ciencia y tecnología, en articulación con el sector empresarial, en un corazón que empiece a latir. En este sentido, ahí está el rol, digo, ¿dónde es, qué es? Digo, perdón, no quiero llegar a esta metáfora, al electroyoc. Es decir, el equivalente más eufemístico de un electroyoc serían, a mi juicio, las políticas públicas. Es decir, hoy las tenemos, me parece que ahí es donde hay que perfeccionar capacidades. Yo diría que hoy hay ciencia y tecnología en todos los ministerios, hay ciencia y tecnología, piensen en salud, en industria, en defensa, en planificación, en agricultura, obviamente que en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, llegamos a un umbral donde claramente lo que está faltando es coordinación. Ahí están, yo diría que llegamos al momento, ¿cómo? Ya cierro, ya cierro, lo último, perdón. Cierro con, ahí el corazón empezó a dejar de fibrilar, pero ahí tenemos como núcleo de fibrilación que hoy son nuestros ministerios, pero pensé que hay que dar un paso más y empezar a articular ministerios. Y quiero cerrar con esto, con referencia a cierta tendencia en América Latina a idolatrar conceptos o categorías que se importan como paquete cerrado, con sentidos y contextos, sin abrir una breve reflexión final para cerrar sobre la noción de innovación. La innovación, igual que la competitividad de una economía o la rentabilidad empresarial, no es un fin en sí mismo. Innovar por innovar no lleva a ningún lado, sino que es un medio para construir una, para nosotros debía ser un medio para construir una democracia con equidad y desarrollo social. El fin último no es innovar, sino resolver problemas relevantes. Estoy diciendo una obviedad, pero que sin embargo tenemos que tener muy claro para no perder el norte, no debemos invertir, por ejemplo, en nanotecnología, porque este sector fue construido en los países centrales como la próxima tecnología de propósito general, sino que a partir de la agenda de problemas que tenemos que definir que son relevantes en la Argentina, deberíamos detectar si hay nanotecnología útil para resolver esos problemas e invertir quirúrgicamente en esos pequeñísimos nichos de nanotecnología para resolver aquellos problemas que necesitamos resolver. Porque si no vamos a salir a jugar una carrera donde se está corriendo con Ferrari y nosotros vamos a salir con un autito, se están invirtiendo hoy del orden de 10.000, 15.000 millones de dólares países europeos y nosotros esa escala de inversión no la tenemos, con lo cual tenemos que pensar qué hacemos si nos dejamos llevar por la ideología de la innovación, derramemos. Esa batalla está perdida porque lo que vamos a hacer es producir conocimiento o papers asimilables a la maquinaria de producción de riqueza de los países centrales. ¿Deberíamos producir quirúrgicamente en nanotecnología capaz de ser absorbida rápidamente por nuestro sector productivo? ¿Existe ese sector? ¿O vamos a invertir en nanotecnología para escribir papers y para que se utilice ese conocimiento? Lo pongo como una pregunta difícil, pero no estoy diciendo no a la nanotecnología. Y tomé la nanotecnología y podríamos tomar cualquier otro sector, entre comillas, de punta. Cierro, digo, entonces simplemente recordando alguna idea de Barsaschi, ¿no? Frente a la ideología esta histórica que nos está tanto costando superar de un universalismo de la ciencia que confunde, a mi juicio, universalismo con pensamiento hegemónico o que confunde agendas universales con agendas de países centrales. Decía Oscar Barsaschi que hay muchas ciencias y tecnologías, por lo menos tantas ciencias y tecnologías como modelos de sociedad, ¿no? Bueno, gracias, disculpen. Gracias.